Esos ojos Los que tiene esa linda joven que estoy mirando Que miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Tu hermosura me ha deslumbrado con ese canto Es tan bonita Yo le voy a hablar de amor Enchulada De la mujer Y cuerpo que cara Y ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor Y cuerpo que cara Y ojitos que provocan El fuego del amor Y suena la piedra ¡Vamos! 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 ¡Vamos!